A propósito del acuerdo de Escazú aprobado anoche en Cámara de Representantes, le preguntamos a la ciudadanía qué opinión tiene sobre la aprobación de este proyecto de ley. Miremos. Debemos cuidar el medio ambiente, las políticas que hay en materia legal deben ser totalmente encaminadas a la protección del medio ambiente, totalmente de acuerdo con eso. Lo más importante es cuidar la naturaleza y pues de ello muchas personas sobrevivimos y vivimos de eso también. Entonces me parece importante que hayan aprobado esa ley. El medio ambiente y nuestros líderes sociales son quienes están velando por algo positivo. Finalmente si no cuidamos el medio ambiente pues no vamos a tener nada y la calidad de vida de todos pues va a irse deteriorando. Pues porque al final proteger al medio ambiente protege la vida de todos en un tiempo, 10, 20, 30 años, seguramente la vida va a desaparecer y estos acuerdos hacen para que la vida continúe. ¡Gracias!